Para todos los que van a estar acompañándonos de noche y dicen... ¡Vamos a hablar! Las cumbias sí se bailan, las cumbias sí se gozan Las cumbias sí se bailan, las cumbias sí se gozan ¡No, no, no, no! La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza Oh, 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 oh Sueño mi tambor, oh, 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 oh Sueño mi acuñón, oh, 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 oh Su guitarra y te va con el amor Oh, 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 oh Y sigue, sigue, sigue Las cumbias sí se bailan Las cumbias sí se gozan Las cumbias sí se bailan Las cumbias sí se gozan Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Su guitarra y te va con el amor Oh, oh, oh Cumbias sí se bailan Oh, oh, oh Cumbias sí se bailan Su guitarra y te va con el amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!